What's up guys, aquí PlenFresh reportando un nuevo video muchachos Segunda oportunidad, tengo 16 packs Espero por el amor de Dios que esta vez si me salga No tengo ningún personaje, ya regresó la pérdida de la suerte Traje hasta a mi amigo, o sea, ya no sé, o sea, qué más necesito para que la suerte regrese No sé quién le tengo que rezar, si a mi marciano 100% real no fake, no tengo ni idea quién Vamos a ponerlo por acá para que me dé suerte en que no se vea Bueno y así, vamos a empezar con el video, recuerden dejar su like al final si te gustó este video Y suscríbete si no lo estás 16 packs Mira, a ti ya te tocó a los personajes Vale Tenemos un morado Tenemos dos morados, ok Ya sé que son épicos, yo en el video creí que todos iban a ser legendarios Aclaré muchas dudas porque creí que el paquete de 400 de dom clásico iba a ser otro dom No sabía que iban a estarlo repartiendo por cada pack de 400 cada personaje Pero bueno, tengo todas las dudas, abrió una por equivocación No importa que haya sido por equivocación porque es un maldito Girt del día de la victoria sin casco Ok Ahora Esto ya no me va a tocar porque ya tengo tres armas de once aniversario Por ende este personaje ya no va a estar siendo parte del pack Pero no importa, vamos a intentar hacerlo Tranquilo y con confianza Si me salgan tres armas De once aniversario Significa que no va a salir ningún personaje No, aquí tampoco me salió nada Fuck Vamos al siguiente Me quedan todavía Trece Y Con ganas de que me salga algo ¿Épico? ¿Dos épicos? Ok Si son tres armas, no me va a tocar nada Ok Me va a tocar un personaje aquí Estoy 100% seguro ¿Sí? Sí, porque ya salieron dos armas de once aniversario Este puede ser el... 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 El dom clásico Y... Un Hoffman Ok, ya tengo a Dom que salen los packs de 400 No me importa Ya lo demás da igual Ya me voy a ahorrar los de 400 créditos Falta todavía Cole Bird Marcus Voy por ellos ¿Épico? Vale Aquí está el emblema Y si son armas ya fue Bien Aquí viene otro personaje Dos mapas Dos mapas Del once aniversario Por ende Este tiene que ser un personaje Bird ¡Bien! La suerte está regresando La suerte está... Regresando Babes Vale Faltan dos Marcus y Cole Por favor Que haya valido la pena Estar jugando Todo El día Aquí no va a tocar nada Abrimos pura chatarra Y bueno Ni modo Me quedan once todavía Yo siento que sí Son solamente dos personajes No falta ningún otro Solo son dos ¿Épico? Legendario cuando no Quiero un legendario Ok Pues bueno Es quien Si esta debe ser un arma O un personaje que ya tengo Un arma Un arco Ya Bien Genial La primera vez que me sale un legendario No me emociono Porque recuerden que todos los packs son épicos Y aquí estamos buscando moraditos Como ese que acaba de salir Y ok Vale Entonces si aquí salen tres armas Igual lo mismo Ya fue Este no va a ser personaje Esto es otra porquería Exactamente Vamos al siguiente Déjenme en los comentarios Si ustedes ya les saben los personajes Y si sí ¿Cuál es el que más les gusta? Y con los que tengo O los que me salga al final del video Que me digan Qué personaje quieren en gameplay Ojalá les hagan todos Y si es así Pues lo haría con Bird Porque es el personaje que más he esperado Y aquí igual me van a mandar al Cholipan Porque son tres skins Y el cuarto skin todo gacho En cada noche Estoy un poco nervioso Estaba viendo que es muy difícil Conseguir a los personajes aquí Porque hay un pequeño algoritmo Medio raro Y ok Ahí está el emblema Igual Me mandaron al Cholipan otra vez Es Un personaje todo estúpido Recuerden chicos Para que sepan Si les va a tocar personajes Si les sale tres skins De 11 aniversario Olvídense del personaje Vale Aquí siento que igual me van a mandar al Cholipan Skin, skin Ok Este es otro personaje Marcus o Bird Digo Gold Perdón No quería que me saliera repetidos No importa Vamos bien Tengo miedo Ok Otra épica Vale Otra vez al Cholipan Ya veo que no me va a tocar los personajes Bueno Los dos últimos Cole Y Marcus No es como que me importen Pero son para la colección Obviamente Obviamente voy a usar más el Bird Que ya lo tengo Pero es que Ok Son Tres épicas Por favor Vale Otro personaje Marcus Cole Lo tenemos Y aquí ya es otro personaje Todo basura Y solo faltaría Con muchachos Cole En cuatro packs Que me faltan Por favor Dejen su lea que en este momento Ustedes y yo Podemos hacer este video El más votado del canal Bueno tal vez no Pero sí uno de los más votados Y ahí está el épico Que quería Ok Que no me toque otros Ah ya fue Ok Esto es una basura Vámonos Al tercero Faltan dos Aparte de este Otros dos Y los nervios Los tengo de punta Porque solo me falta el Cold Por favor Cold Hazte presente aquí A los packs Ok Emblema Que no sea arma De once aniversario Ok Si este es una arma De once aniversario Ya fue Ya fue La porquería aquí Vamos Solo me quedan dos No me va a tocar Cold Ya lo estoy viendo Ya lo estoy viendo Si me toca Cold Va a ser pura suerte Pero Si no Ay no me gustan ver Tantas azules Cuando veo muchas azules Ya sé que Sí Un asco Total Un asco total Mierda No me va a tocar Cold Solo me queda uno Doce picas Doce picas No Ya fue Esas son puras estupidez No No tuve a Cold Muchachos Hoy no tuve a Cold Ouch Shit 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 No sé si voy a hacer otro video En busca de Cold Porque No creo que le valga la pena Solo buscar un personaje A menos que ustedes Me lo digan en los comentarios Y si quieren Pues lo hago Pero bueno Vamos a buscar A los personajes Rápidamente Tenemos aquí al Marcus clásico Tenemos por acá Al Bird Que es No aquí tenemos al Dom Que ya extrañaba De hecho Dom es uno de los que más voy a usar Y Por aquí debe estar Bird Bird clásico Solo me faltó El fucking nigga Y hasta aquí Bien amigos Espero les haya gustado Si fue así Ya saben El like Siempre ahí potente Puedanme abajo en los comentarios Que personaje te gusta más Y si te gustaría Que sea el otro video Abriendo los packs En busca de Cold Yo con gusto lo hago Pero ustedes deciden Mi nombre es Blin Freshen Y nos vemos en el campo de batalla Chau ¡Suscríbete al canal!